Vamos a enlazar ahora con Aarón Rubio, un experto en redes sociales que nos dice qué hay de cierto sobre las teorías de la conspiración sobre el asesino de la primaria en Ubalde que están circulando en varias plataformas. Aarón, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que se busca con estas teorías de conspiración? ¿Desviar la atención de la información real de un hecho, por ejemplo, como este? Yo creo que tiene varias lecturas. La primera lectura es que la gente siempre está buscando una explicación de lo que está ocurriendo. Así como en la prehistoria la gente busca una explicación de por qué llovía o por qué ocurrieron ciertos acontecimientos. Y lo que pasaba es que alguien lo validaba, la religión, un padre o un familiar. Ahora las redes sociales son ese validador de lo que ocurre y cuando ocurre algo, como lo que ocurrió en Ubalde, la gente está buscando explicaciones. Junto con todas estas explicaciones vienen las especulaciones y las especulaciones son que si es latino, que si es alguien indocumentado o ciertas cosas. Y todo esto lleva a generar conclusiones, pero conclusiones bastante negativas que sacan el lado racista o xenofóbico de las personas. Y finalmente, cuando lo repiten muchas personas en redes sociales, se puede volver algo real, aunque no sea real. Ahora bien, ¿cuán peligroso puede ser esto en las redes? Porque también se culpan a personas que son inocentes y que además tienen que reaccionar para decir, no soy yo. Muy, muy peligroso, porque justo la inmediatividad de las redes sociales es algo que ocurre ahorita. Y la gente puede subir una fotografía de algo que esté corriendo en este momento. Y esa persona que probablemente no sea el verdadero culpable, es propenso a ser perseguido, acusado o violentado. Entonces es súper peligroso, por eso es como súper importante todo lo que subimos a redes sociales, validarlo y validarlo y no irnos con lo que hay en todos los demás. Gracias, Aarón, por estar con nosotros aquí en Noticiero Estrella TV.